Ya estamos aquí en Poncitlán, el autobús desde la central camionera vieja de Guadalajara aquí al pueblo, a la centralita, hizo exactamente una hora diez minutos por ahí, o sea que rápido y lo mejor es tomar el autobús directo, obviamente. Yo soy Rosa Isela. Tú vives aquí, ¿verdad? Sí, soy de aquí, de Poncitlán. ¿Y a quién naciste? Sí, bueno, sí, casi desde aquí me he criado, desde chiquita aquí he estado. Ah, ok. ¿Has vivido en otros lados o siempre has permanecido aquí? No, siempre aquí en Poncitlán. Ah, órale. Desde el día 8 de noviembre empiezo con un desfile inaugural que le toca al ayuntamiento y empieza ya como a las 5 el desfile. ¿De 8 a qué día? ¿De 8 de noviembre a cuál día? Del 8 al 17 creo, no soy muy segura, pero ahí te van a ver las fechas. Mira, esta es la central. A la que le llamo yo centralitas. Mira nomás lo que me encontré, un puesto de... ¿Qué es lo que preparas aquí? Viste adobado. ¿Viste adobado? Viste adobado, ahí le ponemos jalapeños, longaniza, cebollita taquera. Cebollita taquera. ¿Cuál es esa? La que estás viendo. Esa que está preparando ahí. Ok, qué rico. ¿Y acá tienes qué va por aquí? Allá hay carnacita, carnacita de res. Y pues el bistead adobado también, aquí ya picadito. Oye, ¿qué es famoso del pueblo de Ponciplan de Taqueros? O sea, que hay mucho taco. Los tacos y los picones. ¿Y los qué? Y los picones. ¿El pan? ¿El picón? Así se llama. Ay, para hacer la capirotada de leche, qué rico. ¿Hiciste cara como de qué? ¿De qué? Tú sabes del picón, yo sé de la capirotada, mija. Muchas gracias. Ah, sí, pues aquí todo el mundo te conoce, Rosy, tú eres de aquí. Mira qué linda esta frutería. Bueno, seguimos aquí caminando por la calle principal, Álvaro Obregón. ¿Derecho? Sí, derecho. Ah, ok. Sí, derecha. ¡Ariba la América! ¡¿Eh?! ¡Arriba la América! ¡¿Eh?! ¡¿Eh?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya me están con tu reato! ¡Ah! 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 A ver, la historia que me contaste ahorita de los tacos, ¿por qué Ponziplán es muy famoso de los tacos? ¿Mucha taquería o qué onda? Mucho, porque hay muchos taqueros. Antes, en aquellos años se llamaba famoso Ponziplán porque era mucho el picón, muy famoso el picón, también. ¿Más que los tacos? Más que los tacos. Y ahora ya cambió, son los tacos. O sea que había mucha panadería, bastante. Mucha panadería. ¿Y ahora ya no? No, ahorita, o sea, sí hay picones, pues será, pero no tantos como antes, ¿verdad? ¿Y taquerías, como cuántas habrá aquí? Por ejemplo, un ejemplo, si en la mañana hay 100 taqueros, en la noche hay 1000 taqueros. ¿En serio? ¡No! Tenemos que ver eso. Sí, es, señor. ¡Uy, no! Aquí nadie se muere de hambre. No, no, no. Y riquísimo. Oye, ¿es cierto que la carne es fresca, que es del día y todo? Así es. Nosotros metemos el ganado al rastro, ya nos traen la carne para acá. ¿Tienes tu propio ganado que matas y lo preparas para los tacos? Sí. ¡Órale! ¿Esta es tu carnicería? Sí, esta es mi carnicería. ¿Y este es tu puesto de tacos que vas a abrir? Es mi amigo, ese es mi amigo. Ah, es tu amigo. Mira, acá está, acá está. ¿Él es el patrón? Sí, sí. ¡Órale! Cuidado, mami. Véngase para acá. ¡Ey! Píralo, chicharroniza también, carajo. Aquí está, mire, aquí está la carne medio fresca. A ver. ¡Ay, mira qué padre tu congelador, refrigerador! Sí. Es transparente. Mira, tiene cristal. Se puede ver a través de... Tu carnicería se llama La Unión de los Hermanos Luna. Un papel. Un papel. ¿Tú eres Luna? Yo soy Rafael Luna. Rafael Luna. Mucho gusto, Rafael Luna, en conocerte. Y muchas gracias por darnos información de tu changarro y acerca de los tacos. Sí, yo quiero una bolsita también. Entonces le ponemos tres. ¿Qué clase de caña es esta? Esta es la criolla. ¿La criolla? Sí. La que es suavecita y jugosa. Esa es la mera. Dulce. ¿Sí? Este es todo lo nuevo. Tiene todas las características que uno quiere de la caña. ¡Uh! Blandita sobre todo, mami. A ver. Porque tú la puedes masticar. Voy a poner esta. Esa sí. Mira este tipo de caña, qué linda. Muy diferente a muchas que he conocido. ¿Cómo se llama el otro tipo de caña? La criolla. Criolla. Criolla y la habanera. Ah, ok. Pero es que allí eran... Esa es la masa. Esa es la que había antes allá. Esa es la que había antes allá. Es que se lo ha cambiado, tío. Agarra, agarra y se la. Ahora andamos aquí en la colonia Santa María. Y esta es la plaza Santa María. Ve qué linda está. y aquí está el templo nada más vamos a ver lo que hay aquí alrededor del hotel en la noche lo que te espera mira me gustan mucho los churros también se comen esos churritos niños tengo mi prima de de una de las churras de sopa mira si le gustan mucho los churros unos 2 o 3 minutos se le está nada más verdad y este pedacito que es el pedazo completo cuesta 6 pesitos es una clase de churro inflado muy muy atractivo que se ve es el tradicional de aquí bueno aquí ya tenemos aquí en este pedazo 40 años 40 no pues nada pero esta tradición es de mi abuelita tu la heredaste 65 años mi mamá tu mami mi abuelita primero luego mi mamá y ahora nosotros deja bien doradito que nos da si el tuyo es silabero si entonces tu lo quieres más doradito mami si ok ya vamos en generaciones en la cuarta generación ya miren mi abuelita y ahora quien va a dejar la segunda nosotros la tercera mi nieta ella ella también ya la estoy enseñando esta tú también no yo soy su amiga yo soy su amiga pero yo soy su clienta y ella es la nieta si ahora le le gusta también hacerlo si ella también ya la estoy enseñando pues tiene que porque alguien tiene que continuar lo tradiciona ahí afuera de mi casa ah mira si así está bien ah sí deme una bolsita ahí voy cobrele lila la señora 6 pechereques 3 soneros muchas gracias con quien tuvimos el gusto mija como te llamas no yo Silvia 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 para servirles y la futura generación Elizabeth muchas gracias si a ustedes que pasen buena noche que les vaya bien gracias ahora pues que más taquitos mira de que son los tacos hay de tripita visteado ovado papas con longaniza viste asado de hígado y carnaza y carnaza muy bien y todos sus complementos si ah como son los tacos 9 pesos 9 pesos si si invita les diles de las fiestas aquí los esperamos en las fiestas de noviembre que bien empiezan en las fiestas de noviembre el día 8 ay vete yo lo sé yo se me ha olvidado estoy casi informada aquí los esperamos muy bien hay que promoverlas si para atenderlos ¿verdad? ajá aquí vas a estar listo si aquí estamos gracias que le vaya bien buenas noches vamos rumbo a la plaza que hay una tragazona ahorita es una chulada es un lujo nada más verlo ahora imagínate comer todo lo que tiene esta mujer aquí no pero imagínate buenas noches buenas noches ven nomás esta es la dica me le pones poquita crema y verdura cocida y las preparas con cake queso crema y mayonesa ok al gusto claro y ahí del chile lo que guste muy bien y como ese platito que estás preparando ¿qué cuesta? este sale a 30 y te lo acabas ¿yo? hey ah sí seguro seguro órale seguro se ve muy apetitosa tu mesa aquí tu presentación de las verduras los elotes mira nomás ay acá tienen los elotes mira ya van a acabar ahí mismo cocinas toda esta verdura no ya la traigo cocida ajá entonces el agua calientita aquí es nada más para los elotes nada más para los elotes sí para meter la verdura que se caliente poquito ah órale para no darle al helado ¿cómo te llamas mija? yo Brenda Brenda mucho gusto cuando gusten muchas gracias a ver vamos a ver qué es lo que hay aquí papas papas y papas y papas especialidad papas ¿verdad? a la francesa papas fritas se ven muy ricas ah tú las preparas mira allá tienen los casos para freír bien ¿a cómo la bolsita? 15 y 30 ¿ya preparada? sí ¿cómo te llamas tú? José Manuel José Manuel mucho gusto y muchas gracias vamos a ver qué hay aquí nomás para que veas que aquí no te mueres de hambre es una ratazón de comida tremenda Poncitlan está pero que revienta de comida la verdad todo el día ¿verdad compadre? sí hot dogs bien nomás qué apetitosos se ven bien ricos ¿a cómo los hot dogs compadre? ¿eh? a 18 ¿con o sin tocino? con tocino con tocino ¿y sin? tengo otros con tocino igual ¿a todos con tocino? ¿no vende sin tocino? a veces lo quitan para lo que quieran pero pues igual ah bueno ok muy bien perfecto gracias ¿y tú cómo te llamas? Alejandro Alejandro mucho gusto gracias y acá bueno la churriza mira buenas noches buenas noches señora hace rato vine por mi churro ahora vengo a filmar el churro promoviendo la gastronomía de Poncitlan hace ratito me vine a comer un churrito de estos no cuando vi todo el ambiente en la plaza dije no me quedo en el hotel no me vengo a filmar ¿qué pasa? ahorita que salgan los putazos ¿qué va a ser putazo? a ver ¿quién se va a pelear? ¿o qué? son 30 y 15 45 ¿a qué le llamas putazos? a estos que voy a hacer ahorita ¿eso se llama putazos? mire ahí está el letrero a ver ande pues con chichurros putazos churros ¿cómo lo veo ya? o no pues está bien el putazo ¿cuántos años llevas haciendo esto? no pues desde chico desde que me acuerdo yo desde que tengo uso de razón siempre ¿heredaste este negocio de la familia? claro desde mi abuelo mi papá y hasta ahorita entonces tienes la receta secreta ah claro ¿todo la tienen secreta? ¿cómo te llamas? yo me llamo Israel mucho gusto Israel muchas gracias pero me siento raro que me digan por mi nombre porque toda la gente me conoce por el churrero aquí ¿el churrero? el que hace los putazos órale cuando me dicen por mi nombre me siento ya está raro aquí no te quieren el putacero ándale o es el que tiene el puterío ahí en la mesa en el stand y qué bien que hagas de los dos porque pues es aburrido nada más de uno este es el que va relleno y el otro nada más va azucarado nada más con pura azucar y cuánto sale una rosca completa de churros como el que tienes en el caso sale 90 tres por diez o cada uno cinco tres pedacitos por diez por diez o cada uno cinco como el que te compré ok muy bien y esta es de pedacitos nada más el pedazo vale a 15 o la rueda sale en seis pedazos sale en 9 o sea que cada putazo sale como a 15 pesos a 15 pesos muchas gracias israel y mucho gusto ahora vamos a ver qué hay acá tacos de qué son los tacos liste carnaza y ubre wow con todos los quieres señora no pues es que por acá por el frente no se alcanza a ver muy bien me les voy a meter acá por detrás gracias a ver pa ay mira no más que antojable se ve tampoco no se les antoja como no y todo vaporcito las tortillas todo verdad si no fríes o si fríes si el bistec ok bistec las cebollas y las lloradas y tú como te llamas yo como me llamo Jorge Jorge mucho gusto Jorge y muchas gracias por permitirnos filmar y déjate digo algo aquí tenemos la fábrica en Polsitlán de los dulces montes hay un montón de tipos de dulces montes hace rato quise venir a comprar unas bolsitas porque de hecho el esfuerzo de mi amiga Rosa y Cela la que anduvo ha andado conmigo de guía aquí ah bueno el trabaja en la fábrica pero ya está cerrado entonces vamos a venir mañana y a ver si está abierto y para comprar algunos dulcecitos así de que hechos aquí mismo en Polsitlán de aquí salen para las ciudades grandes y para los otros lugares que son como las natillas los besos si ya te recuerdas cuáles son pues son esos vamos a ver que hay aquí buenas noches buenas noches qué tienen aquí tacos de bistec, carnaza y labio ah bistec, carnaza y labio ¿cómo te llamas? Álvaro Álvaro mucho gusto Álvaro mucho gusto muchas gracias oye ¿cómo el taco? a ocho ahora por abajo a ver mejor por arriba tocando y estás ahí arriba en tarina ¿cuántos? mucha desventaja yo ahorita ando filmando ya cené Álvaro muchas gracias aunque sean unos dos ¿eh? aunque sean unos dos acepto regalos ¿sí? no te creas muy bueno ya cené Álvaro muchas gracias muy amable ay se ve muy rico nomás que el vapor empaña la cámara me voy por allá atrás para que se vean mejor ¿los puedo entrevistar? ¿qué tal están los ay sí se empañó la cámara sí que ya gracias Dios nos va para el otro lado buenas noches se va para YouTube esto estamos promoviendo las próximas fiestas que se avecinan y la gastronomía de aquí de Poncitlán de hecho es que hay muchísima comida qué barbaridad ¿sí de qué? todo el día ¿ustedes viven aquí? sí ok hay muchísima comida aquí en Poncitlán nadie se muere de hambre por eso estamos como estamos aquí Kiko aquí en la taquería de Kiko pues aquí los tienen aquí bien picados bien picados con variedad de tacos de bistec carnaza y de todo lo que hagan y pues son de lo mejor tacos de con Kiko ¿cómo te llamas? Jaime Jaime Ana Ana Jaime Jaime Junior Jaime y Ana no es necesario cocinar Ana dime si no ya no si cocinas mucho es que hay mucha comida hay mucha comida pero sí sí cocino y todo el día todo el día hay cocina desde que amanece hasta que anochece híjole no qué barbaridad hay lugares donde hay todavía hasta 1 o 2 de la mañana que rico no te voy a decir una cosa que está bien accesible los precios no es caro no es caro cualquiera puede comer muy bien aquí tacos y en otras partes de otras variedades que son fripita hígado chorizo papas con chorizo eso lo pueden encontrar ahí con Luis 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 ameno cuando sé Luis el jefe el jefe ok voy a preguntar por el jefe lo que sí es definitivo es que aquí no se muere nadie de hambre en Poncitlán con dinero o sin dinero porque a alguien le sobra un taco y lo va a dar muchas gracias buenas noches que se la sigan pasando bien y provecho gracias ahora sí vamos allá a la parte de atrás de con los taquer acá están mira acá están con la picadera esto es lo que se ve bonito y antojable y a ver aquí los precios de los tacos los precios mistica hernaza 8 y labio 9 perfecto muy bien quiere uno de veras para que lo pruebe y aquí insistes tanta insistencia y poca la resistencia uno de cada uno no, nomás con que me bueno, sí está bien ay no te digo mira nomás empezamos con uno luego quedó y ya me sirvió tres eso sí échale mucha cebolla y cilantro por favor mira hasta me fue bien corteseada la casa o me vas a mandar la cuenta con tus abogados ándale ándale mira nomás ven ve este plato qué chulada no hombre a ver nomás le quito las tostaditas muchas gracias ya me voy a sentar ya que a cenar gracias ven lo que me ando sacando por andar acá de metiche ya me dieron de cenar es lo que acabo de decir que nadie se muere de hambre pero ya está sin hambre puede uno comer uno aquí de nomás qué ricura no se te antoja no es que la verdad eso de venir a Ponsitlán tienes que venir con unas buenas ganas de comer porque si no comes por tu voluntad te van a hacer comer están deliciosísimos los tacos como no tienes una idea deliciosos aprovecho ya me encontré otro puesto vamos a ver qué es lo que tienen aquí no me digas tacos de barbacoa sí ande pues ve qué ricura híjole hubiera dicho allá que no ve nomás qué delicioso y cómo están los tacos a 9 y 8 a 9 y 8 cuál es tu nombre Chuy Chuy mucho gusto Chuy muchas gracias qué tal en la noche si se te antojan los tacos de barbacoa también encuentras aquí de las 8 a las 2 de la mañana de las 8 a las 2 de la mañana bien hombre no no es una chulada aquí Ponsitlán la verdad que dice acá delicias no yo dije ay Ponsitlán un pueblo chiquitito un peñusquito hombre pero si está bien sortidito de todo mucha civilizancia ansia ándale mira para venir a tomarte el cafecito escoger el pastelito mira este que rico chocolate donitas acá mira buenas noches buenas noches buenas noches ¿hacen cafés también? sí ¿qué otro tipo de bebidas preparas? smoothies sí chais smoothies chais té malteadas perfecto y acá ¿qué es lo que haces? yogur ¿el yogur? nieves de yogur sí preparados con chocolatito derretido y todo le podemos poner fruta o algún cereal ok ya estoy viendo todo lo que tienes mira nomás órale oye ¿me podrías dar un ejemplo por ejemplo de los precios de los pasteles por favor completo vale 2.99 y rebanada 32 completo sale en 300 pesos 2.99 está enorme es de 3 kilos ¿3 kilos? 300 pesos este pastelón no 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 qué barbaridad si de hecho la rebanada de pastel de chocolate que compro en un café en Guadalajara que me gusta mucho cuesta casi 100 pesos mil 20 por 300 me llevo 3 kilos muchas gracias mija muy amable mira ahí está este es ve ve el tamaño mira una casi dos sesmas casi pero ve ahí está está enorme enorme que está guau precios increíbles aquí en Poncitlán todo mira vamos a hacer un cálculo más o menos si quieres pasarte un fin de semana aquí en Poncitlán el autobús el autobús para mi mamá y para mí obviamente para ella fue la mitad de precio por ser de tercera edad pero el precio regular es de 60 pesos 6 y 6 12 y de vuelta 120 pesos el transporte el autobús no hablemos si traes transporte personal tu carro camioneta lo que sea el hotel ya viste dos camas individuales 300 pesos ponle que sean más camas o más gente como 400 cuando mucho la noche una o dos noches cálculale y luego comimos muy bien mi mamá y yo que llegamos y fueron 90 pesos ella comió costillitas ya viste todo lo que comió y yo también mi platillo y cualquier cosa o sea fuimos allá al mirador y llegamos al botanero y fueron nada más que 45 pesos por una limonadota así enorme es un restaurante bar y o sea son de de turismo y yo un agua natural también 45 pesos por esas dos cosas toda la vuelta que dio el taxista con toda la calma yo le dije párate aquí ponte allá párate allá yo saco fotografías saqué videos aquí saqué videos allá saqué más fotografías y todo fueron no sé más de dos horas como tres horas que tuvimos como unas dos horas pole pole 250 pesos me cobró con toda la paciencia del mundo y todo nos estuvo esperando y todo y llevando a cada lugar donde yo le dijera y donde yo le indicara que se parara y todo buenísima onda hace una cuenta y es un fin de semana súper económico que te puedes pasar y te lo puedes pasar todavía más económico nada más estando en el pueblo caminando eso sí vente con una disposición a comer porque la comida está deliciosa comida en abundancia muchísima muchas golosinas muchas comidas tradicionales aquí si hay mucha tradición está la fábrica esa de los dulces de los montes no hemos ido vamos a ir no no o sea no tienes llenadera no tienes aquí es para jambarte así de que tienes que tener muy buen diente y colmillo porque aquí en Poncitlán es la comedera desde la mañana hay comida a morir de puestos restaurantitos lugares abiertos no 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 todo huele las calles donde pases donde camines huele y huele a comida riquísimo entonces pues ya nada más es lo que se te antoje pero es famoso este pueblo de tener taquerías en abundancia muchísimas taquerías y el pan es el famoso picón los picones pues bueno ya te di una un pequeño resumen de lo que te puedes encontrar aquí en Poncitlán aparte de algunos otros lugarcitos que los lugareños te pueden referir a sugerir conocer ¿verdad? y bueno ya con andar aquí caminando en el pueblito es pueblote ya es muy este no sé relajante cambiar de ambiente salirte de la ciudad no pues te voy a decir no terminaríamos no terminaríamos si caminamos para allá ya se ven puestos las luces de los puestos si caminamos para acá pues no hay que ir tan lejos mira ahí hay uno ya aquí luego luego y si seguimos caminando seguimos encontrando más y en las calles alternas los cruces estaquería tras estaquería tras estaquería y si le damos aquí para la derecha pues aquí está también una mira y si le damos más para allá allá hay otra mira y si le damos más para allá pues hay más aquí simplemente en este lado por la misma calle ahí está una mira también bueno aquí hay algo que les quiero comentar hay una tradición aquí que tiene un nombre y bueno yo no quiero terciversar ese nombre que es muy conocido aquí en Ponceitland que le llaman algo así como tacos viroteros no sé voy a preguntar buenas noches alguien me puede sacar de una duda viven aquí ustedes son turistas no pues van a estar peor que yo son de Francia son de Francia hola hola oye ¿verdad François o qué? se le da la cara mire mire ¿parla o capisca? ¿parla o capisca? venimos desde de Mascalapa para el mundo señor este sí está bueno para atravesarlo gracias que sigan disfrutando la cena buenas noches buenas noches a ver mientras están chambeando me podrán contestar algunas preguntas de por qué les llaman los tacos viroteros vendían virotes ¿quiénes? ellos ¿todos? él ¿para él es el papá? ah ok entonces nada más les llamaron así porque tú vendías virotes ¿vendías de esos lacos tantotes? sí ah ok y terminaste nada más con este negocio ¿y ahí la fama? y ahí empezó ¿y tienes alguna receta especial también aparte de ser famoso de los tacos? nada nada más es que terminaste vendiendo tacos así es híjole ¿cómo te llamas? así surgió Raúl Funguía ay muchísimas gracias mire está bien ocupadito Raúl aquí haciendo los tacos y tacos estás con tus hijos ¿verdad? sí ok y muchas gracias y muchas gracias por haberme atendido aún trabajando gracias está lleno de gente que sí tienen bastante fama y te voy a decir que me vienen recomendando contigo no solamente en el pueblo sino desde mi canal los suscriptores en el fanpage en el facebook me dijeron al saber que yo venía para Ponzi para Ponzi plan ah bueno pues felicidades y muchas gracias muchas gracias a que no me vayan a regañar que no vine a saludarte o a conocerte ah muy bien ah ha eh pa qué qué i bien 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 No, yo vivo en Zapopan también, pero yo viví aquí, hasta la secundaria estuve viviendo aquí. Y recuerdo que el pueblo era empedrado y venía mucho turismo, venía mucho americano aquí al pueblo y les gustaba mucho la gente y todo. Y hay mucha gente que vive aquí en Portland que no es de aquí, pero le gusta el ambiente y deciden quedarse aquí. Yo de buena gana me venía a vivir aquí. Ay, no, sí, es que es hermoso este pueblo. Y no, no, y es una comedera, una tragadera, bueno. Anoche, los tacos, tanta gente. La mañanita me pasó a uno de las 13. Gente, toda la gente comiéndose sus taquitos con unas ganas, con un sabor. Ay, no, que hermoso, hermoso. No, el ambiente, la gente, la calidez, la hospitalidad. Hay una tienda de picones de 24 horas todos los días. ¿En dónde? Por esta calle, Álvaro Obregón, una calle antes de llegar a la carretera. Y ahí está, día y noche. ¿Después de la central? Sí. Ah, ok. Porque nosotros venimos ya para acá de la central. Ya estamos con un muchacho, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ahí va a salir. Se llama Rentería, algo así, la panadería. Ajá. Y esa panadería. O sea que si voy ahorita hay picones. Ahorita hay. Órale, para saber. Ya llevo el platillo esperado. 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 ¿Este de qué son los tacos? De carnaza. De carnaza. Ok. ¿Cuáles son los más sabrosos aquí? Pues a mí me gustan de carnaza, pero hay gente que le gusta del labio, que de cabeza. Tienen de todo aquí, eran los tacos viroteros. Porque el papá de ellos vendía virotes. Ah, es por eso nada más. Sí. Ya, el señor este, ¿cómo se llama? Ahorita me des un apugo. Y si quiere llevarse otra leyenda del pueblo, La Sombra, mi papá. A ver, La Sombra, ¿de qué trata eso? A ver, lo de La Sombra. Les pregunto a la gente de aquí que si conocen a La Sombra y ya le darán referencias. ¿En serio? Sí. No, pues nunca termino. Necesito quedarme un mes, fíjate. Sí. Para saberlo todo. Un mes comiendo tacos, picones, dulces y birria. Y birria, no, imagínate. No, no, todo pasa. Y luego la carne fresca del día huele tan bonito. Y mañana que la lleve a ver la Laguna de Chapala por el camino. Ya fuimos al mirador. Ah, ya fueron, ya fueron. Ya fuimos al mirador. Y a los dos miradores. Ah, pues, ¿le gustó? Le encantó. ¿Con quién tuve el gusto? Raúl Velázquez. Raúl Velázquez, muchas gracias. De nada. Y acá, Monseñor, que nos dio la primera pista cerca de los tacos tiroteros. Sí, Guadalupe Velázquez. José Guadalupe Velázquez. Sospecho que son algo. O no. Tu paz. Ahí está, ahí está. Nosotros salimos a las 8 de la noche de Guadalajara. Venimos a cenar con ellos. Y ahorita van de regreso. Van de regreso. Sí te creo, sí te creo. Nosotros hemos ido nada más a comer birria manzanilla de La Paz, mami. Sí, de La Paz nos venimos a la paz. Nada más a eso. Y regresar. Hay que darse sus gustos. Nuestras cervecitas también. ¿Verdad qué? Nuestras cervecitas también a la manzanilla de La Paz. Sí, también. Bueno, aquí a tanta insistencia y poca resistencia, ya me invitaron a probar uno de los tacos estos. Muchas gracias. ¿Se le pone limoncito? Ok. O sea que sin él no sabe bueno. Cada quien, ¿eh? ¿Y tiene chilito? ¿Te gusta con chile? No, me gusta. Vamos a probarlo, a ver. Nos quedamos para mañana y venimos a hacerla. Muy rico. O sea, no está exagerado el asunto, mami. ¿Quieres una mordida? A ver. Porque no me cabe nada. No, pues a mí tampoco. Pero están ricos. No, si yo como más, la manzita indigesta. Muchas gracias. Muchas gracias por el taco. Ahí está, probé los tacos, virotero. Ay, no, 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 qué belleza. Bueno, pues a descansar por el día de hoy. Porque ya sé, voy a caminar y caminar y caminar y me voy a encontrar puros puestos, 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 puestos. Y es interminable. Todo el pueblo de Poncitlán está lleno de taquerías. Así me lo dijeron. Felicidades. El pueblo de Poncitlán está lleno de taquerías. El pueblo de Poncitlán está lleno de taquerías.